Buenas tardes, señor Trichet. Buenas tardes. Tarde, las cabezas económicas de la zona euro se retiran. Han puesto a Irlanda su peor quebradero actual contra las cuerdas y ellos reaccionan a la presión. Cuando pides prestado, no importa a quién, pierdes autonomía de gestión. Pero tenemos la obligación de mantener la estabilidad de la zona euro y trabajaremos con nuestros socios europeos para asegurarla. Y de hecho van a trabajar con el Eurogrupo, con el FMI y con el Banco Central Europeo, una comisión técnica a tres bandas llegará a Dublín para hacer un chequeo completo a la maltrecha economía irlandesa y preparar un posible rescate, sobre todo a sus bancos. Es responsabilidad del gobierno irlandés pedir la ayuda de sus socios. El presidente del Eurogrupo ha sido tajante. Estamos preparados para darles ese apoyo, dice. El mensaje es contundente porque el primer ministro de Irlanda no da su brazo a torcer y niega que hayan pedido ayuda a sus socios. Y todo porque temen que ese rescate les pase una factura muy elevada en las próximas elecciones. Por eso se han empleado a fondo en mostrar sus virtudes y los países de la zona euro han aplaudido sus presupuestos y las medidas de recorte adoptadas hasta ahora. Pero, como reconoce la ministra francesa, Los bancos irlandeses, tres en concreto, necesitan intervención. El rescate se cifra en unos 100.000 millones de euros, la mitad solo para los bancos. Nuevo trago para Europa después de Grecia y aún quedan las dudas sobre Portugal. Aunque en el Eurogrupo dicen tener fe en el gobierno portugués y en su capacidad para alcanzar los objetivos de reducción de déficit. ¡Gracias!